Quienes integran los grupos poblacionales vulnerables, acudieron al área de salud número uno para vacunarse contra la gripe estacional. La directora provincial de salud, doctora Bernarda Salas, puso el ejemplo en esta jornada de vacunación contra la influenza estacional. Sí, bueno, una vacuna de alta calidad y que tiene un espectro muy grande para prevenir enfermedades. Entonces, siempre la personal de salud tiene que poner el ejemplo, en el cuidado personal, pero también para que la población se estimule y sienta que lo que estamos haciendo es lo adecuado. Embarazadas, adultos mayores y niños son parte de la población vulnerable que está siendo inmunizada. Por esta razón acudieron de forma ordenada a recibir las dosis del biológico. Ya empieza el invierno y siempre viene la gripe, la fiebre y con esto se previene. Exactamente, con esto podemos prevenir muchas, muchas, muchas enfermedades, exactamente con nuestros bebés. ¿Cuántas dosis son las que han puesto, las que han sido puestas a disposición de la población en Esmeralda? Nosotros tenemos calculadas 150 mil dosis de 3 millones 700 mil que son en el país, como explicaba, con una inversión de cerca de un millón de dólares. Estas son las personas que son para nosotros el grupo de riesgo, es decir, niños de 3 años hasta 17 años. Esta madre de familia destaca que se debe perder el miedo al pinchazo y aprovechar la vacunación que es gratuita, entregada por el gobierno ecuatoriano. Es muy importante porque vistas ciertas enfermedades. A veces uno por miedo, por temor, no se hace vacunar y vienen las consecuencias después. Para mí me alegro mucho que la señora directora haya organizado esta campaña de vacunación, no solamente que sea en el sector de Inglaterra, sino para los cantones también, las provincias, que son gente que muchas veces por tráfico no pueden salir al pueblo a vacunarse. Durante las próximas semanas se desplazarán brigadas médicas móviles a los diferentes sectores y barrios populares de la provincia, a fin de poder acercar el biológico hasta su propio hogar y así inmunizarse. En esta campaña tenemos que llegar a las personas privadas de libertad, a los IBB, a las guarderías, a escuelas, colegios. La idea es hacer un barrido total, que ninguna persona, por no vacunarse el año que viene, tengamos que lamentar alguna muerte. Con cámara de Paul Mora, Carlos Sosa, Telecosta.